la muerte. Y vámonos, hasta aquí todo un ciudadano de 29 años murió tras ser atacado por delincuentes. La víctima mortal recibió dos impactos de bala cuando se resistió a un robo. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Desde el sector de La Pampa, norte de Quito, algo más de las 12 de la noche con 20 minutos. En los dos carros que se ven en la grabación estaban tres primos. Decidieron conversar un poco. Se estacionaron a comprar un par de cervezas. Cuando de repente aparecieron los criminales, quisieron robarles. Las víctimas pusieron resistencia. Fue cuando uno de los antisociales mató a Mauricio, de 29 años. Le propinó dos impactos de bala. La gente que escuchó las detonaciones corrió a pedir ayuda. Pero ya era demasiado tarde. Es la persona que era propietaria de un vehículo que lo que indican que se había resistido a dar la clave del vehículo. Por lo que estos delincuentes, estos homicidas, atentan contra la vida ciudadana. El otro primo permanece en una casa de salud y el tercero, por fortuna, logró escapar. Y es que en medio de la desesperación, quienes estaban en el sitio llamaron a los elementos de ayuda. Pero nada que llegaban pronto. Que no llegan las ambulancias y producto de eso fueron trasladados por sus propios medios hasta el hospital de Calderón. Los uniformados indican que esa licorería ya había cerrado sus puertas. Sin embargo, seguía atendiendo por una pequeña ventana, algo que están investigando. Familiares de las víctimas hicieron un plantón. Exigen justicia. No puede ser justo. Dicen que los delincuentes hagan lo que quieran. En el piso, un corazón y flores. Carteles por Mauricio. Acompañados de globos blancos. Justicia para Mauricio. Justicia para Mauricio. Al momento, la Policía Nacional indaga este caso. Están tras la pista de los criminales. Familiares y amigos del OXISO preparan un plantón para este miércoles, para exigir seguridad. Informo.